Muchachones, muchachonas, saludando lo que es lo que es, este chefro otra vez que le saluda. Hoy, hoy es domingo, domingo familiar, domingo para estar con la familia. Dirigimos para la casa del suegro, vamos a estar haciendo algo por allá, pero ya mismo lo van a ver. Pues como les estaba diciendo, hoy vamos a comer homemade, el suegro nos va a cocinar. Mami, ¿qué nos va a hacer el suegro hoy? Calce frita. ¿Qué más? Tostones fritos, todo frito. Rico, estás linda. A ver qué. Bonita. Vamos por ahí para allá. ¡Qué bichote! Coño, qué difícil cuando uno tiene un antojo. A veces a uno se le pega. Acá en Puerto Rico, nosotros tenemos muchos lugares, chinchorros, le llevamos por acá. Donde los domingos, típicamente a las personas les gusta, ¿verdad? Buscar lechón, carne frita, viandas, ¿qué más? Cosas para refrescarse, la pandemia, las cosas están cambiando. Los chinchorros son alcapurre, empanadillas. Empanadillas y qué más. Y esas cosas así. Está bien, pero a lo que yo voy es que los domingos regularmente lo que nos gusta es eso, tirarnos para comer comida típica. Nosotros vamos a comer lo mismo, pero lo vamos a preparar nosotros. Digo nosotros, lo va a preparar el suegro, que lo van a conocer y le van a pasar de show. Hay un mito, y este mito me lo acabo de inventar yo, pero yo creo que las personas que vayan a ver este contenido se van a identificar. Si vas a comer carne frita, si quieres comer comida de campo, ¿dónde es bueno ir a comérsela? En el campo, al campo, en la montaña. Eso de que voy para allá arriba a comer pescado frito, no. Esa es mi teoría. Vamos para el campo, vamos para la montaña, vamos para Collores, Collores, Puerto Rico, en Juanadía. Más nada. Juanadía, Puerto Rico. Vamos en la montaña, arriba, de camino para la montaña. Hace un tiempo, ahora que estoy por acá por la montaña, lo de tiempo, yo creo que como 12 años atrás, ha llovido bastante. Una vez a mí me dio con comenzar un proyecto que se llamara Jíbaro en Brea. Y ese nombre siempre se me mantuvo. La idea era, el nombre lo dice, no tengo que explicarlo mucho. Yo me considero un Jíbaro y yo sé que hay como usted, hay muchos Jíbaros. Pero Jíbaros porque nos gustan las cosas tradicionales, pero a la misma vez no conocemos nada. Entonces nosotros le llamamos, nosotros usamos el término Jíbaro para las personas que vienen del campo. Ahora en el pleno 2021 ese término de Jíbaro ha tomado como que, ¿verdad? Ya el Jíbaro te lo ponen como de manera ofensiva, bruto, ¿verdad? Lamentablemente, pero nada. En Puerto Rico todo se vale. ¿Qué pasa? Yo había tirado esa idea con un hombre hace tiempo. El Jíbaro en Brea. Porque si va a tratar de todo esto, yo me considero bastante Jíbaro por doble término. Porque soy medio moroncito, pero también me encanta Puerto Rico, me encanta el campo, me encantan las montañas, me encanta la cultura. Puerto Rico está brutal. Eso es todo lo que hay que decir. Vamos a ver si le sacamos un arguito a eso. No mientas. ¿Por qué? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no mientas? Porque tú no subías para el campo hasta que te casaste conmigo. Ah, bueno, pero aquí no. Hay un Jíbaro que dice... Aquí las Jíbaras reales. Aquí las Jíbaras reales. Ella es verdad. Pero hay un jefran que dice... Que si Mahoma no mueve la montaña... ¿Qué? ¿Tú vas a la montaña? Algo así es verdad. Si Mahoma no mueve la montaña, la montaña va para una pendeja así. ¿Verdad que no sé? Seguimos subiendo. Buenos días, Puerto Rico. Estamos en el barrio Coyores. De aquí salió Luis Lloren Torres. Oye, ¿sabía usted que Luis Lloren Torres, como se llama el conocido residencial en el área metropolitana, en el área de San Juan? Luis Lloren Torres es de aquí, de este barrio, de Juanadía. Por si no lo sabía. Acá en el monte, esto es lo que se consigue. Llegamos aquí a la Casa del Suedro. Está preparando todo. Graba ahora, ¿verdad? ¡Pap! ¡Pap! Ahí está. Uno nada más. Uno nada más. Dile qué es lo que hay ahí. Fuerza heavy duty. Ya me gulembo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Han visto allá? La tostonera. ¡Uuuh! Esa tostonera. Eso lo hiciste tú, ¿verdad, cajon, mate? Esto es de acá. Preparando el caldero. Esto es para aplastar coco. La leña ya está ahí. ¿Qué es esto? ¿Lo traje hoy? El gato de callo. El gatito trajo esto hoy, mira. Mira. ¿Cómo quedó eso? El bichote. Hoy la traje. El que conoce a Bertolti, famoso gato de callo de Coyores. Tremendo agricultor, mi suegro. Y esto es la antigua granja donde guardaba todos sus lechones. La montaña. La montaña. Vinimos activos. Blindado. Dale a ver ahí, gato. Dale, gato de callo. Dale duro. Representa. Para el libro Guinness. Verá. Representa, vamos. Yo tengo una aquí. ¡Ah, ah! Vamos a aportar 50 suscriptores y mil pesos. Dale, dale. Pues voy yo ahora. ¡Vamos ahí! ¡Oh! Aquí el suegro está diciendo que ya lo vimos. Con que un cristal, Flow Jackie Chan. Ahora va a partir un cazo de palo. ¡Hombre! ¡Bruce Willie! Flow Bruce Willie. Voy. ¿Quién apuesta? Voy. Dale. Vamos a partir ese pedazo de palo que está allá atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estaba Joto ya! ¿Eso estaba Joto ya? ¿Estaba Joto ya? Sí. ¿Estaba Joto? ¿Quién es él? Supuestamente estaba Joto. ¿Quién es él? ¡Ay, parece que es él! Mira qué lindo. Apolito. ¡Oh, oh, oh! Mira. ¿Cómo fue que te cortaron la luz? A mí no me preocupa. Me preocupa si me cortan la huevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. Mira, yo sé que hay mucha gente que conoce al gato, el gato de callo. Mira, esto va para YouTube. Así que, ¿para dónde es que va esto? Para YouTube. ¿Para dónde? Para YouTube. Para YouTube. Y tengo todas las redes. Tengo redes de pescar, las hallas, chinchos. ¡Ja, ja, ja! Estado Libra Social de Puerto Rico. Plástico, coge el plato. Es que era donde venía el calzón. Plástico, porque no veía como éste. ¡Pava, qué linda! Ya. Esta aventura la tengo que poner aquí, algo. No, no, déjalo aquí. El leña. Amaya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cociñar el leña? ¿Qué vamos a hacer hoy? Suscríbete. Llame, carne. ¡Uh! ¿Cómo fue Angelo? Suscríbete. Ok. Suscríbete. A Kefro, a Kefro. ¡Like! ¡Like! Si no le gusta el... ¡Like! ¡Like! ¡Like pa' abajo! Exactamente. Amaya, Amaya es la sobrina. Ella está diciendo que si te gusta el video, dale like. Y si no, dale like. Acuérdate que los niños no mienten. ¿Es la Mayita? Sí, no mienten. Pero suscríbete. Dile, Bibi, suscríbete. Kefro Live Show. Kefro Live Show. Kefro Live Show. Kefro Live Show. Aquí tengo la baby que ahorita estaba diciendo cuando miramos de camino que la verdadera jibara es ella. Vamos a preparar unos tostones de guineo verde, no plátano. El plátano es un poco más largo de guineo. Nos gusta más de guineo verde. ¡Oh! 90 grados este. Está ayudando porque esto es algo en familia, como les había dicho. Tenemos antojos de comer carne frita, pollo frito, en leña y tostones de guineo verde, no plátano. Les recomiendo que prueben los guineos verdes. ¿Por qué yo no sé de eso? Está bien, pero pues para que la gente se instruya un poco, que conozca un poco. Yo tampoco lo sabía. Yo pensaba que los únicos tostones eran los de panapén o mapén o pana. Mucha gente le dice, oh, los de plátano verde. Pero esto es guineo verde, no es plátano, no es guineo. ¡Ah, cuidado ya! ¡Oye! ¡Neste, ya! ¡Mamá, se quedaba así! ¡Mamá, deja! ¡Mamá! ¡Es botequita! ¡Qué zángana eres! ¡Esta! ¡Mira que eres bien zángana! ¡Y te cogió de zángano! ¡Mira ni que se cortó la jíbala! ¡Pero tú no eres jíbala! Mi esposa tiene un hermano, su hermano menor, que es mi compay. Él es el padrino de mi única nena, La Luz de Mis Ojos. Y de casualidad de la vida, mi compay se llama igual que yo. Y no es que se llame igual que yo. Es que se escribe igual que yo, porque es bien jaro. Cristian Conca. ¿Cómo es? Cristian Conca. Cristian Conca. Cristian Conca, que es el primero y el único que he conocido. Cristian Conca en Puerto Rico. Pero es algo bien jaro. Cristian Conca. Ahí está el gato de gallo poniéndole un cover, porque al parecer se va a pagar. ¿Qué prepara? Ya. ¡Mamaya! ¿Qué son las propiedades de la leña? Este... HL. HL. ¿Qué significa HL? Que te miran por un ojo hecho leña. Lo malo de la leña es que huele bien fuerte. Eso es lo malo. Pero lo bueno es que la comida queda con un sabor bien distinto. Leña. El que no ha comido en leña, pruebe lo que es. El sabor es bien distinto. Lo malo es que si no estés en lugares como estos, que están bien aparte, y tienen un vecino cerca, el olor es bien fuerte. El sabor de la comida es increíble. Pero ahí hay carne, pero... Tiene que estar más caliente. El olor de carne, eso es... Mira. Un dabaguineo. Tenemos el verdadero olor. Eso no es una ollita, eso tiene pollo, tiene cerdo, ¿qué más tiene? Pechuga, cadera. Mala fe. ¿Qué? ¿Cómo? Muñeta. Vale, vale. A mano, pelada. Así se hace en el monte. Mira. Mira, pues, callo ahí, mira. Oye, le queda. Iba a quedar buena porque yo acabé de ver. ¿Viten, tú lo vas a probar ahora? ¿Cómo está quedando eso? Mira. Esta carne esta, esta caliente, esta en la madre, esta rica, mira Me quitaste los zapatos, una salsita especial he dicho Eso no es plata, no se quinoa, disculpa, la tostonera y para la leña, para la agüita con sal, agüita con sal Esta bueno eso Berto, mira a ver Tostoncitos, en leña Mira que plato más lindo, pollo frito, ñame, salsita, tostones de guineo, no de plátano La salsita, cebolla, ajo, orégano, salsa de tomate, perfecta El gato mamá me coge Mira tenemos el gato ahí, desafiando el arraba Ahí esta, la leña agarrándola con las manos Bueno, abre esa olla a ver como se va eso Uuuuuuuu No, pero mirala ahora, mirala, mirala Mira, mira, mira Tostones y todo ahí en la misma olla, para que todo coja el sabor, ah Si El chote El que se come esto dura dos días vivo Mira como quedo todo el mundo, mira Parece que las mujeres sangran, porque todos las castigo eternamente Esta todo el mundo como esta, con las patas para arriba, con las peseñas para aquí Nos hemos dado unas alteras, que todavía la comida sigue y todavía falta de freír Más carne, ay dios mío Que no se pegan Mira como para donde yo aprieto aquí Enseñale Berto como es Ahí esta, parte de la leña, pa, un cantacito Y ahí va Prospasa Que pasa si en la calle la gente se prospasa gato Aquí Pa, que, uh, un cani Se olvida la metralleta Ay, vinagre Mira, un nene Fue a la escuela Y yo, si estoy vivo Y la maestra, pues y por qué Porque El dijo, yo y mi papá Que le dijo A mi mamá Hoy nos comemos el chiquito Entonces quería que se lo iba a comer a él Ayer me está diciendo el gato que me tengo que llevar Todas las sobrajas que quedan aquí Y usted que hace ahí Para que me ayude Para que me ayude A rebajar Esto es ñame que sobra Que hace ahí Ahí están las gallinas Al lado de la leña Yo creo que es como a polo Pito lo que cojo Miren esto gente, verá Leigüeres Esto tiene pollo Que color tiene El colorcito Mira, esto es Puerto Rico Leigüerita está lleno de carne frita Pollo frito De todo Es rico Estamos un rato Super brutal Ya llegamos a la casa Recuerda Suscríbete a mi canal ChefroPR Comparte todos mis videos Ayúdenme a crecer Mira que cosa lindo Mira que plato lindo Mira Tortones de guineo Verde La carne frita bien linda Y el ñame Esto fue todo por hoy Chao Wooks